un saludo para los pregoneros precisamente esto es lo que había dicho Sandra Cuevas que está envuelta de polémica en polémica no descansa la alcaldía de Coctemoc y en vez de estar gobernando siempre surge un escándalo en contra de Sandra Cuevas esta alcaldesa del PRIANRD con toda la prepotencia que la caracteriza y hasta los mismos medios de comunicación ya la tienen notificada como una persona prepotente y de muy difícil carácter hasta para entrevistar esto es lo que había dicho Sandra Cuevas conforme a esta noticia que está volviendo a circular en las redes sociales el día de hoy la alcaldesa de Coctemoc, Sandra Cuevas podría ser inhabilitada y destituida de su cargo de acuerdo a una sentencia que circula en redes sociales así lo están dando a conocer los medios de comunicación se le acabó la fiesta a Sandra Cuevas esto es lo que había dicho de acuerdo a esta supuesta destitución e inhabilitación desde el día 27 de mayo no he sido notificada seguiremos trabajando con la misma fe vamos a recordarlo Buena tarde familia de la alcaldía de Coctemoc y medios de comunicación quiero informarles respecto a la noticia que está circulando en redes sociales y en los diferentes medios que no he sido notificada de ninguna suspensión inhabilitación o destitución de mi cargo como alcaldesa de Coctemoc voy a seguir trabajando con la misma fuerza, fe, entusiasmo repito el día de hoy mayo 27 no he sido notificada por parte del Tribunal de Justicia Administrativa de la Ciudad de México de ningún tipo de actuación estoy a sus órdenes y a seguir trabajando Buen viernes Esto es lo que había dicho Sandra Cuevas hace tres días exactamente y el día de hoy se da a conocer toda esta información periodista exhibe oficio con destitución de Sandra Cuevas alcaldesa de Coctemoc sería inhabilitada por un año eso es lo que había dicho Sandra Cuevas como les presentaba había dicho desconocer el oficio y asegura que no ha recibido ninguna notificación al respecto el Tribunal de Justicia Administrativa de la Ciudad de México decidió sustituir a Sandra Cuevas informó la periodista Fátima Monterrosa quien mostró un oficio en el que se establece la inhabilitación por un año de la alcaldesa de Coctemoc mediante dos tweets dos publicaciones la periodista exhibió la inhabilitación y destitución de Cuevas durante un año sin embargo la alcaldía de Coctemoc dijo desconocer el oficio además de asegurar que al momento no se ha recibido ninguna notificación por parte del Tribunal esta es la publicación para que vean de la periodista Fátima Monterrosa así se describe en redes sociales periodista de tipo completo reportera del programa en punto con Denis Merker en Televisa sí reportera y periodista de Televisa aquí documento oficial del tribunal del tribunal del tribunal mis estimados pronozco que destituye e inhabilita por un año a la alcaldesa Sandra Cuevas de la alcaldía de Coctemoc por abuso de funciones al cerrar el deportivo guelatao sin fundamento y manera dolosa por si no fuera suficiente con todas las polémicas que ha traído pues sí el gobierno esta administración de Sandra Cuevas ahí en la alcaldía de Coctemoc ahora por abuso de funciones al cerrar deportivo guelatao así lo da a conocer esta periodista y nos muestra toda esta información del tribunal de justicia administrativa de la ciudad de México la presunta responsable Sandra Cuevas Nieves es la autoridad investigadora la jefa de unidad departamental de investigación del órgano interno de control en la alcaldía de Coctemoc dependiente de la secretaría de contraloría general de la ciudad de México autoridad sustanciadora jefa de unidad departamental de sustanciación del órgano interno de control en alcaldía de Coctemoc dependiente de la secretaría de contraloría general de la ciudad de México magistrado instructor licenciado Andrés Ángel Aguilera Martínez secretaria de acuerdos maestra Cantunil Arriola Salinas esto es lo que dice a este cuerpo de toda esta de todo este oficio por parte del Tribunal de Justicia Administrativa de la Ciudad de México abuso de funciones aquí lo vamos a poder ver mejor vean mis estimados peroneros abuso de funciones atribuida a la ciudadana Sandra Santal Cuevas Nieves quien se ostenta con el cargo de alcaldesa de Coctemoc misma que es catalogada como grave y encontrándose debidamente integrada a la primera sala ordinaria especializada en materia de responsabilidades administrativas y derecho a la buena administración del Tribunal de Justicia Administrativa de la Ciudad de México por los magistrados licenciado Erwin Flores Wilson presidente de la sala doctora Miriam Lisbeth Muñoz Mejía integrante de la sala y así menciona a todos los implicados vean ustedes mis estimados peroneros esto es lo que esta periodista exhibe este poderoso documento en contra de Sandra Cuevas alcaldesa de Coctemoc vean nada más bajo este orden de ideas y al tener por demostrado que Sandra Cuevas incumplió obligaciones previstas en la ley de responsabilidades administrativas de la Ciudad de México y con base en razones objetivas y legítimas considerados individualmente los hechos y circunstancias que obran en el presente procedimiento administrativo disciplinario debe considerarse que y así lo enumeran en varios incisos que se aprecia intencionalidad en la conducta cometida la cual se tiene como de comisión dolosa que y respeto la ley que y respeto la ley concretamente el artículo 179 del reglamento de construcciones de la Ciudad de México que con su actuar ocasionó perjuicio económico a la alcaldía de Coctemoc que es de interés social que los servidores públicos se conduzcan con estricto apego a las normas y que no actúen con ilegalidad inmoralidad corrupción que el régimen de responsabilidades administrativas de los servidores públicos es una cuestión de orden público y de interés general y por tanto más allá del impacto debe asegurarse el cumplimiento irrestricto de la ley que no existió causa justificada para la conducta que llevó a cabo la infractora que fueron consideradas las circunstancias y antecedentes que obran en el expediente personal del infractor principalmente su edad nivel escolar antigüedad y sueldo a fin de no vulnerar sus derechos con todo el expuesto se da estricto cumplimiento al establecido en la fracción segunda del artículo 80 de la ley de responsabilidades administrativas de la ciudad de México la reincidencia en el cumplimiento de obligaciones esto es lo que se da a conocer mis estimados pregoneros de toda esta información este poderoso documento ahora en contra de Sandra Cuevas documento oficial del tribunal que destituye e inhabilita a la alcaldesa vea previo a todo este anuncio por parte de la periodista Monterrosa desde hace una semana la periodista afirmó que Cuevas fue inhabilitada por acumular faltas administrativas relacionadas con el cierre del deportivo guelateo a cargo de las autoridades de Cuauhtémoc y fue en ese momento cuando cuando a través de un video de la polémica alcaldesa dijo no conocer sobre el proceso el video que les presentamos al inicio del video por lo que planteó que continuaría con su trabajo no he sido notificada de ninguna suspensión inhabilitación o destitución de mi cargo como alcaldesa de Cuauhtémoc voy a seguir trabajando y bla 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 eso es lo que había dicho Sandra Cuevas mis estimados pregoneros y ahora esta periodista aquí podemos ver su cuenta oficial vean el viernes Fátima Monterrosa nos reveló que un juez resolvió destituir de nuevo e inhabilitar a Sandra Cuevas la aún titular en la alcaldía de Cuauhtémoc negó todo en un video pero aquí está el documento obtenido por mi colega Fátima Monterrosa este es el documento determinación de la sanción destitución e inhabilitación ante reincidencia vean nada más mis estimados pero nos vamos a ver qué es lo que más bueno la misma periodista compartiendo todas estas publicaciones de los medios principales de comunicación Fátima Monterrosa reveló que Sandra Cuevas sería suspendida nuevamente de su cargo por una presunta acumulación de faltas administrativas derivadas del cierre del deportivo Guelatao así se revelan estos documentos de la inhabilitación pues parece que al monstruito de Ricardo Monreal la impresentable Sandra Cuevas ahora sí se le acabó el show así lo están diciendo a través de las redes sociales por eso precisamente hasta Ricardo Monreal es tendencia en estos momentos en redes sociales y a nivel nacional aquí el documento del que hablábamos el viernes vean nada más con Sandra con la periodista Fátima Monterrosa sobre todo este asunto esta nueva polémica de Sandra Cuevas ahí está ahí lo tienen mis estimados preoneros así lo había dado a conocer vamos a ver qué más había publicado durante todos estos días donde había trascendido toda esta información así como le gustan no le gustan los rótulos no le gustan los festejos pero qué tal presumí los regalos hace una semana fue su cumpleaños de Sandra Cuevas y así en este video inédito porque para que un funcionario haga toda esta situación de presumir sus regalos durante un cumpleaños la verdad solamente un narcisista o prepotente lo puede hacer en este caso fue Sandra Cuevas ahí lo tienen mis estimados preoneros esto es lo que había dado a conocer Fátima Monterrosa desde el 27 de mayo vean dicen que Sandra Cuevas de nuevo fue instituida como alcaldesa recibió resolución de un juez de lo contencioso por acumulación de faltas administrativas por cerrar Deportivo Guelatao desde ahí lo empezó a dar a conocer desde el pasado 27 y ahora pues si algunos le preguntaban y dónde están tus pruebas eres periodista pues muéstranos toda esta información y ahora el día de hoy da a conocer esto con la marca de agua Fátima Monterrosa de la misma periodista y aquí pues como les mencionaba monto del daño derivado de infracción que haya obtenido el responsable no se determinó por la autoridad substanciadora y en esta juzgadora no realiza pronunciamiento al respecto pero determinación de la sesión es una destitución e inhabilitación pues vamos a seguir esperando mis estimados preoneros qué noticias más hay acerca de esta situación esta periodista exhibe el oficio estaría inhabilitada por un año como alcaldesa y en la alcaldía no saben como dice Jairo Calixto con tal de joder todavía más a los de la alcaldía Cuauhtémoc Monreal es capaz de poner en su lugar de Sandra Cuevas a Sergio Mayer déjense ahí ahí lo tienen Sandra Cuevas se metió en otro lío no importa cuándo leas esto pues la verdad que sí no importa cuándo leas esto porque de polémica en polémica Sandra Cuevas vean nada más pues bueno hasta aquí esta videoinformación es lo que trasciende a través de las redes sociales en estos momentos y a nivel nacional qué opinan de esta información de todo esto que están a conocer esta periodista Fátima Monterrosa acerca de la situación de Sandra Cuevas nos vemos en un siguiente video que sigan pasando un excelente día recuerden que la noticia está ahí y depende de todos nosotros el pregonarla que nos vemos en el próximo video